Por supuesto, con toda la tolerancia del mundo. Yo no puedo obligarte a hacer nada. Algo que merece ser dicho por boca de ella es que fue recibida por Javier Milei y que fue muy bien tratada. Es la palabra de ella, digamos. Nosotros estuvimos corrientes. Ah, mirá. Entonces desmiente que haya sido así. Exacto. Todo mentira. Todo mentira. Hasta el último. Que la periodista que yo no la conocía, recién ahora la conozco, la entrevistó y dijo que Leila había estado con Milei en Corrientes. Y dice que no. Leila, buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Un gusto. Vos me decías que recién lo ves por primera vez, que anoche no lo viste. Lo estoy viendo ahora. ¿Qué decirte? Es un impacto. ¿Qué es lo que te impacta? Es un impacto muy grande porque a todo tengo una respuesta, una prueba, un audio. Es increíble lo expuesto que están dejando su partido. Digo su partido porque no tienen nada que ver con el Partido Nacional a hoy. Hoy están enterados de mi caso. El día sábado. Partido Nacional. Cuando vos decís el Partido Nacional, para que la gente entienda, estás hablando de la libertad. La libertad avanza. La libertad avanza a nivel nacional. A nivel nacional con Milei, Villarreal. Con Javier Milei a la cabeza y Victoria Villarreal. No voy a negar que hasta que fui a Corrientes estaba desamparada, tanto por el Partido Provincial como por el Partido Nacional. No es lo que dice la candidata senadora, que dice que te dieron contención, que hablaron con vos, que te asesoraron. Le agradezco por decir todas las cosas que dice porque la verdad es que se lo voy a decir mirándole a la cámara porque es el único medio que tengo para hablar con ellos. Por favor. Anelía Sotelo le voy a decir que tengo para argumentar absolutamente todas las mentiras que dijo. Es verdad. No importa el tiempo en donde yo haya entrado. ¿Qué mentira dijo Ano? La mentira que dijo, primero que yo soy parte del LTP. Arranqué en la primera reunión. El LTP es el partido de Paltrón. Sí, sí, sí. Entro por Emilia Maciel, con quien tenemos una relación familiar, ya que somos primas. Es ahí donde yo entro el 10 de agosto, invitada por ella. Yo quería fiscalizar para Javier Milei y trabajar dentro de un partido que representa a Javier Milei. Fue ahí entonces donde yo, perdón, donde yo entro el 10 de agosto a trabajar. El 13 de agosto es la elección de las PASO. Es verdad, fueron pagas, como a todos, a todos nos han pagado. Yo era fiscal general. Después de ahí, el 16 de agosto, porque también tenemos que decir que el partido nunca trabajó acá en Formosa, ¿no? Nunca, el partido de la Libertad Avanza, que quiere representar al Partido Nacional, no se juntaron más después de la fiscalización de las PASO. No se llamó más a los fiscales cuando en otros partidos, en otras provincias, nosotros estamos trabajando de otra manera totalmente diferente. A esto yo también hice una denuncia de que en el partido de Formosa se pide dinero con un link que manda la señora Emilia Maciel, la hoy diputada provincial, que ya está adentro. Pariente tuya. Pariente mía, quien me metió al partido. Cafecito, que es un link donde van pidiendo dinero a los fiscales, a la gente que está trabajando dentro del partido. Bueno, eso se le pide, o sea, en cafecito puedo colaborar yo también si quiero. Cuando guste, pero es algo que nosotros de esa forma no estamos trabajando. No trabaja. No, a nivel nacional no se está trabajando de esa manera en ningún otro partido que tenga que ver con la Libertad Avanza. Ahora, vayamos por partes. Bueno, dale. Tranquila. Sí, fue impactante. Porque sé que te sorprendí porque yo pensé que lo había visto. No lo había visto. Bueno. Vos me decís que Sotelo miente. Sí. ¿En qué exactamente, que recuerdes ahora, si no te pasamos de nuevo el video, miente Sotelo? No, 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 lo tengo muy en claro. Miente con decir que yo no soy parte de la Libertad Avanza, el LTP, que es lo que ellos están defendiendo, como si fuese que eso es lo que representa la Libertad Avanza, porque están dejando sueltos al partido de Gerardo González, que es Frente Renovador, creo que es, y Libertarios, que son los tres partidos aliados. Frente Renovador Federal porque Frente Renovador es el de Maza. Frente Renovador Federal, bueno, sí. Bueno, esos dos partidos también están dentro del... Claro, de una alianza. Claro, una alianza. Entonces, la realidad es que yo entro a trabajar al LTP, al partido de Francisco Voltroni, de la mano de Emilia Maciel. Bien. Yo arranco a trabajar ahí, a mí. Sotelo no sabía. Sotelo me vio, ¿no? Estuvimos en la reunión juntas, después comimos un asado con el equipo elite, por así decirlo, porque estaba Francisco, la mujer. La conducción, diríamos. Claro. Estaba Emilia, estaban familiares y toda la gente adulta de lo que es LTP. No estaban todos los chicos que estaban en la primera reunión. Luego de eso, eso fue el día del escrutinio del cierre final. Porque yo estuve en el escrutinio del cierre final. Porque yo era parte del equipo. Ah, hoy no lo soy, obviamente. Sí, sí, sí. Pero yo... Pero hasta ese momento vos eras parte. Claro, el asado lo comimos con Elia Sotelo compartiendo cubiertos. Así que no digas que no me conoces, Elia. Y no digas que no trabaje en el LTP. Eso es una grave falta de tu parte. Por ende, sigo alentando a los libertarios, porque esto es con todo respeto a los otros partidos. Sí, sí, sí. Esto es para la gente que está militando acá en Formosa porque cree y tiene las convicciones de Libertad Avanza. Que sigan cuidando sus votos. Pero la realidad es que tengo las pruebas suficientes para hoy decir que yo fui parte de la Libertad Avanza. Que cuando yo caigo en esta reunión ya... Todo esto yo lo saben porque fueron las primeras personas con las que hablé. Bien. A lo cual yo pedí disculpas porque pensé que era Magdalena Barrios la que estaba con Emilia Maciel el día que yo llamó por teléfono. Y era la señora Anelía Sotelo. Ah, era ella. Entonces, lo quiero aclarar porque Magdalena Barrios no tiene nada que ver públicamente lo quiere decir. Es Sotelo. Es la señora Anelía Sotelo. Candidata. Donde están los obvios que muchos... A senadora. A senadora. Amas me atienden el teléfono. Sí. Emilia Maciel me llama el día 25. Esto sucedió un día 24 de agosto. Sí. Me citan a mí a una reunión de la Libertad Avanza. Cuando yo llego el día miércoles, esto fue un jueves, el día miércoles yo llego a la fábrica textil del señor Gerardo González. Junto con otro compañero que trabaja dentro del LTP, Narciso Elías. Tengo los mensajes donde ellas ese día que me escuchan lo que me sucede. Ellas me comienzan a explicar que habían tres partidos, que lo que me pasó con Gerardo es de otro partido. Y le digo, bueno, sí, pero a mí me llamaron en nombre de Francisco Paltrón y es más, me agregan a un grupo donde tengo las capturas donde está el número de Francisco Paltrón. O sea, yo que voy a pensar que no tenía nada que ver Gerardo González, que lo vi una sola vez el 10 de agosto. Eso te iba a preguntar. ¿Vos ya lo conocías de antes? Lo vi el 10 de agosto porque lo presentaron como parte del equipo. Perfecto. Entonces ahora nadie conoce a Gerardo. Antes del 10 de agosto vos nunca lo habías, no sabías ni quién era, tampoco sabías quién era el que anoche estaba, porque me acababas de preguntar quién era ese señor. No, 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 le agradezco. Nos referimos a Blas Hoyos. Sí, sí, más allá de que tenga un tinte político este, esta situación yo agradezco porque en definitiva le dijo las cosas que le tenía que decir. Hoy a hoy ellos se quieren separar de Gerardo González, pero el 10 de agosto cuando estuvimos 150... ¿Por qué decir que se quieren separar? ¿Lo están defendiendo? Porque lo mantienen como candidato, no hay ninguna crítica. No, en el sentido de que ellos todo el tiempo, hoy tengo mensajes a hoy que no te los pueden mandar como para hacer un pasarlo, pero todo el tiempo están queriendo separar a Gerardo González y Francisco Paltrón. Diciendo de que... No se lo puede separar, son las mismas boletas. No pueden. ¿Es la misma boleta? Y es lo que yo hoy estoy... Esa es mi lucha, porque la realidad es que el proceso penal es lento. Yo te comentaba eso hoy. Entonces yo ya estoy con una denuncia desde el 25 de agosto, a hoy se está haciendo el cargo del Poder Judicial. Esto está, te lo quiero decir porque lo tienen que saber, la gente lo puede averiguar. El juez es López Picabea. La fiscal es la doctora Tafetani. Lo quiero aclarar porque capaz que lo he dicho mal en algunos otros lugares. Después estoy con la secretaria, que es Lucía Jean, que fue la que me atendió. Y Omar Parola, que es otra persona que también está hoy trabajando en este caso. Estas personas a hoy me explican y están haciendo todo su esfuerzo porque cuando yo voy y cuento esta situación, es verdad lo que dice en el día Sotelo que yo le he dicho porque llegó un momento que me dejé de revictimizar cada vez que tenían que explicar cuál fue la situación. En este momento, ¿yo estoy cometiendo una revictimización tuya? ¿Te sentís...? No, creo que no, porque yo me puse en este lugar. Entonces a hoy lo tengo mucho más entendido al tema. Yo creo que creo porque, una, por tu condición de mujer y porque pasaste una situación difícil. Sí. Que ya lo tendrá que la justicia determinar. Sí, determinar, totalmente. Más allá de eso. Pero también, yo ya estoy escuchando en este oído que están diciendo, es que Krivinsky está haciendo política de esto. Como ella misma, Sotelo, a la cual no conozco, anoche la vi por primera vez. No tenía noción de quién era esta señora Sotelo. Tenía como política, digo, ¿no? Así como vos no lo conocías a hoy, yo, mirá que estoy en la prensa hace mucho tiempo, no la conocía a Sotelo. Ahora, Sotelo dice que vos estás utilizando esto para hacer daño político. Sí, tu situación para hacer un daño político a la fuerza política. Y, por lo tanto, si estás sentada acá, en el canal público, y con Alejandro Krivinsky, seguramente ya te están barbeando por todo lado diciendo que vos estás... Yo lo aclaré desde un principio. Voy a ir a todos los medios sistemáticamente donde me den un espacio para poder hablar. Lo ha estado, porque es increíble la repercusión que tuvo. Porque realmente es algo que ha sucedido. No soy el único caso del señor Gerardo González. ¿A quién tampoco conozco? Gerardo González es hoy candidato. Está en las boletas oficiales. Sí, sí, sí. Y ahí lo conozco, sí. Bueno, yo también lo conocí el 10 de agosto y tampoco supe cuando hice mi denuncia que podrían haber otras víctimas. Como así sucedió, cuando yo dos semanas después, dos semanas, le di al partido de Francisco Baltroni para que se hagan cargo de esta situación. La denuncia yo igual la iba a hacer. ¿Cómo se podrían haber hecho cargo? Bajándolo a Gerardo González, acompañándome a la comisaría, hacer mi denuncia, asesorándome. Así como lo bajaron a Insarralde, que era candidato... Lo iban a terminar haciendo porque mi estado no era el mismo que tengo hoy. Cuando yo solicité la ayuda de ellos, era otro mi estado. Era un día después de lo que me había sucedido. Bien. Tu estado de ánimo. Mi estado de ánimo. Yo llamé llorando, yo estaba en otra postura. ¿Y sentiste que hubo contención? No hubo ninguna contención. ¿De Sotelo? De ninguna de las personas, ni Emilia Maciel, ni Nelly de Sotelo. Y Francisco directamente nunca se comunicó hoy. Me bloqueó de las redes sociales a hoy. ¿No hablaste con Francisco Baltroni, que es el referente máximo? Nunca Francisco me ha llamado por teléfono. Me bloqueó el celular. Nunca más se comunicó conmigo por ningún medio, diciéndome, Leigh, podés venir, tomamos un café, estoy con mi mujer, queremos escuchar qué te pasó. Porque en definitiva ni siquiera era contra el partido. Si en este momento Francisco Baltroni está viendo este canal. Ya es tarde, porque sos un traidor. ¿Quién es traidor? Francisco Baltroni. Francisco Baltroni, ¿por qué? Es un traidor y es un traidor con nuestro Partido Nacional. ¿Pero por qué decís que es traidor? Es un traidor porque es la persona que, la realidad, yo te estaba escuchando atentamente. Yo no soy ninguna Julieta. Sí, sí. Entonces, yo entré a trabajar al partido con el conocimiento suficiente para trabajar en política y como los jóvenes hoy estamos aceitados ante esta fuerza nueva. Con todo respeto a esto que estoy charlando. Sí, sí. Y que se suman a la nueva fuerza política. Porque este señor González, que va de candidato. Sí, era 2015, fue candidato. Estuvo en la época de Scioli, hipergildista. Yo no sé si el señor director tiene la placa para mostrar sobre González. No sé si el señor González, que ahí está, ¿ves? Bien gildista. Formoseño, peronista, bien gildista. Y no está mal. No está mal que haya sido hasta ese momento bien gildista, peronista. Bueno, encontró un nuevo espacio y se sumó porque lo interpreta mejor. Igual que vos, podrías haber estado en otras campañas porque no existía la libertad de avanza. No existía la libertad de avanza. En esa época no existía. No, no, no. Entonces no tiene nada de malo. Y Patricia Burbich, candidata de Cambiemos, ha pasado por todas las fuerzas políticas y gobierno. Eso no tiene nada de malo. O sea, lo malo es lo que te sucedió a vos, concretamente, y que el partido te haya tratado como te trató vos. En esto particularmente disocio en algunas cosas. A ver. Repito, somos un nuevo partido. Una nueva fuerza. En Formosa, todo es nuevo. Tanto hoy tenemos el margen de error de haber formado malos equipos porque es una realidad que está pasando en muchas provincias. No solamente en Formosa, Corrientes no está conforme con su equipo de la libertad de avanza. Salta tampoco, Jujuy tampoco. O sea, hay situaciones donde nosotros estamos hoy trabajando que también es una realidad. A mí, el equipo de Javier Milei, el día sábado me ha recibido. Yo pude entregar mi carpeta a Javier Milei, que les quede recontra, claro. ¿Personalmente? Personalmente, estas personas, estuve ahí, tampoco tuve una reunión armada, no, gente, no es tan sencillo llegar a él. Me fui con mi esfuerzo, llegué a Corrientes, me paré ahí en un lugar donde las personas dirigentes de ahí nos dijeron, esperen chicos, le mostramos nuestra carpeta antes, entendieron nuestra denuncia, fui acompañada por mi hermano. También es una realidad que yo recibo amenazas desde que esto se hizo público de una manera impresionante. ¿Amenazas de quién? Amenazas de personas que no están entendiendo esta situación. No sé si vendrán directamente de estas personas, pero calculo que es porque no entendieron la situación en un momento. Me han llegado un mensaje diciéndome si quería hacer la nueva Cecilia. Cecilia, por el caso de Chaco. Es el caso de Chaco. Sí, sí. O sea, también es una realidad que no hay una denuncia de este índole acá en Formosa y ante una persona como hoy esté parada en el lugar que está parado Gerardo González. O sea, una denuncia pública de esta manera y de este índole, la realidad es que no es fácil de hacer, tampoco es fácil de comprobar. Yo estoy en una lucha y de eso sí me quiero detener dos segundos y sacarte este tiempo. El abuso es algo muy difícil de comprobar. Lo dice esta mujer con tanto despojo, liviandad, porque así me recibieron los mensajes, Alejandro. Con liviandad, naturalizando, como diciendo, tengo los mensajes y después te los voy a enviar para que vos mismo los escuches. Diciéndome que, bueno, esto pasa en la política. Nunca en mi vida he trabajado en política y con otros políticos. Por algo estoy parada acá con decisión propia de no querer estar en otros partidos y no me ha sucedido. Entonces, si me hubiese sucedido antes, quizás lo denunciaba antes. Lo denuncio ahora porque a mí me sucedió esto ahora. Ella cuando dice que estuviste con otro partido porque estuviste trabajando... Estuve trabajando en la última campaña para... la última que fue de Ramiro Fernández Patri. Sí. Lo digo, yo no tengo maltrato con mis compañeros, tengo mucha gente peronista a la que aprecio y admiro. Pero una cosa no tiene que ver con otra. No, no. Entonces, yo también lo sostengo. Ahí también salí y nunca más traje el... ¿Es la primera vez que te pasa una situación como esta? Es la primera vez que me pasó una situación como esta. He tenido trato con otras situaciones, con otras personas. ¿Quiénes te ayudaron en Formosa, en esta situación? La realidad es que fueron amigos conocidos que son abogados porque fue por debajo... ¿No fuiste a la Secretaría de la Mujer? No. Es más, en la Secretaría de la Mujer se comunicó conmigo después de lo que pasó con Teresita, no antes. ¿Con Teresita? Teresita es la chica que muere de un disparo en la cabeza. ¿Y por qué se comunicó con vos? Antes no lo hice. Entonces, la realidad es que si yo llegué a donde estoy hoy, fue porque personas que entendías del tema me enseñaron cómo hacer una denuncia. Yo hago la primer denuncia, en teoría me la desestiman, porque sale automáticamente Noticias Formosa de que estaba desestimada. Cuando era un día domingo, cómo iba a estar desestimada, pero bueno, el día lunes lo hice virtual por el Poder Judicial. El día lunes a la tarde ya me llamó al Poder Judicial. Y el día miércoles ya me atendió la unidad de las víctimas, testigos penales o algo así. Bien. ¿Querés decirle algo más a la señora? Quiero simplemente decirles esto, y es desde el mensaje respetuoso que voy a dar. Sí, pero pará, antes que deje eso, no entendí bien por qué le decís traidor a Paltroni. Traidor le digo a Paltroni porque cualquiera de los dirigíes... ¿Traidor a vos o traidor a la... No, traidor es Paltroni. ¿Por qué es Francisco un traidor? ¿Por qué? Porque Francisco se está poniendo una camiseta de un partido, de una fuerza política nueva que estamos defendiendo muchísimo, con mucho énfasis, el que las hace las paga. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de situaciones que no se conoce dentro de la Libertad Avanza a nivel nacional, pero en el caso que haya sucedido, él tendría que haber tomado carta en el asunto. Hace un punto. Señor director, si me está escuchando, quisiera una placa de Paltroni, de las deudas que tiene Paltroni, no la del Banco Nación, que saltaron últimamente. Esto es un programa que yo ya hice hace un tiempo, multas sin pagas de Paltroni, estas son empresas de Paltroni, en esos años, por esos montos, que no pagó, no pagó, no pagó. Pero, ahora, un político nuevo, una nueva fuerza política que dice que vienen a poner orden, transparencia, terminar con la corrupción, con los corruptos, resulta que tiene este nivel de endeudamiento por multas, por multas con el mismo gobierno de la provincia. Yo mismo lo denuncié a Paltroni por desmonte ilegal, por ocupación de tierras que son tierras fiscales con gente adentro que vive hace muchísimo tiempo y han sido desalojadas por Paltroni. Convengamos que no es una propuesta a nivel nacional la que él propone de que las tierras fiscales pasen a ser... A ser de propiedad para poder... Conviene mucho más a él que al ciudadano, convengamos. ¿Y por qué le decís vos que le conviene más a él? Porque sí, porque es la realidad, y vamos a hablar sin miedo porque miedo no tengo, es la realidad que hoy manejamos con datos, caes por archivo, no aguanta archivo, Francisco. No soporta archivo. Entonces, hoy hablábamos de esto, mirá las fotos que ponías en las situaciones anteriores. Viste cuando se habla de enriquecimiento, de algo rápido, Paltroni llegó hace poco relativamente para lo que es la historia de una provincia o de la política. Paltroni es el desecho de Burrich. Está bien. Es lo que no le sirvió a Burrich y quedó prendido porque necesitaba un espacio político por el cargo. Ahora, ¿cómo me explica esto de su riqueza? Gastó, según él, 220 millones de pesos durante la pandemia para traer gente a votar de afuera contra Infran. Hay que tener mucha guita para eso. Mucha guita, sí, mucha plata. Y la hizo llegando en un gol viejo acá, Formosa. Todo muy raro. Yo no apoyo a Francisco Paltroni. Para mí es un traidor. Es un traidor de todos los partidos colectivistas. ¿Por qué lo digo colectivista? Porque quiso integrar el otro partido, no tuvo chance porque ya estaba armado. Y no le dieron el lugar que él quiso, que era de senador. Y bueno, entonces se quedó la libertad de avanzar. Lo único que quiero decir para cerrar esto y no molestarte más, agradecerte este espacio, es a las personas que son libertarias que corten boleta. Porque yo creo que muchos papás no se sienten representados con un abusador como Gerardo González, donde hoy tiene otras causas por la misma situación que la mía. Maltrato laboral en su fábrica textil. No solamente voy a ir con el caso de abuso, sino que con todas las irregularidades que no te permiten hoy estar en el puesto de diputado nacional representando la libertad de avanzar, porque no nos representás. Entonces a los libertarios que van a votar, que sean conscientes y corten boletas. A los otros partidos, bueno, cada uno elegirá en su momento, cuando deba de ser, porque somos argentinos, puede suceder. Y desde ya, suerte a todos, pero esto es una pelea política cada vez más fuerte, pero que quede claro que las chicas que están sufriendo esta situación, hoy están comunicadas conmigo, yo las estoy ayudando para ver cómo hacen sus denuncias, qué fue lo que yo hice que me ayudó a estar ahí acá. ¿Pero son de la misma fuerza política o son...? No, hay chicas que son de la fábrica textil, que han trabajado un mes, porque él tiene grupitos que trabajan muy poco tiempo. Entonces esas chicas, muchas sufrieron en esa situación. Hoy por hoy, algunas se animan a hacer la denuncia, otras solamente lo están hablando, para que las que nos pasó, no sintamos que nos pasó a nosotras. Sabés que te escucho, Leila, y pienso en tanto que repite mi ley de terminar con cierta casta política, de lo nuevo. Con terminar con los Gerardo González y los Isaurraldes, decís. Claro, ¿no? Y uno dice, bueno, que, o sea... Y para eso es valer a un argentino como vos, que pueda hacer este tipo de archivos, que no resisten. Para eso estamos los argentinos, para ayudar a nuestros partidos a que lleguen a la verdad. Por eso hoy yo estoy hablando. Por eso hoy yo estoy diciendo que Francisco Paltrón es un traidor. Porque Javier Milley es una sola persona. No puede acaparar todo un país de un día para el otro. Para eso están los dirigentes. Ha crecido y hoy está de candidato a presidente y tal vez sea el presidente de la nación. Probablemente quizás sí, quizás no, pero Francisco Paltrón se tiene que ocupar de Formosa. Entonces, si no te puede sacar un abusador de la lista, antes de imprimir la boleta, porque recordemos que esto pasó el 24 de agosto... Y aunque esté, como gesto. Por favor. Como gesto, ¿no? Por favor, le diga a Sotelo, no salgas más a hablar. Es aberrante lo que dice esta mujer. No nos representan en lo absoluto a ninguna de las mujeres que estemos dentro de cualquier partido. Si a mí esto me hubiese pasado en otro partido, se hubiesen hecho responsables, como dice el señor, ya sea cual sea el partido. Porque tienen la autoridad para hacerlo. Francisco no tendría ni que haber quedado pegado al lado de la cara de Gerardo. Él mismo hubiese peleado por su nombre. No lo hizo. ¿Qué hicieron? Me limpiaron. Era más fácil sacar a la militante que hacer las cosas bien, pero eso no es lo que viene en nuestra fuerza. Vos estás organizando Libertad Avanza en Formosa. Hoy estamos organizando la Libertad Avanza en Formosa. Para los que vayan a votar simplemente y sean como referentes del Partido Nacional. Voten Milet. Javier Milet y Victoria Villarroel. Ni uno más. Vos planteás el corte de boleta para abajo. El corte de boleta, por favor, porque va a llevar. El proceso penal, quiero decirlo, hoy el Poder Judicial está recibiendo a hoy 3.000 denuncias en la parte de violencia de género, donde está mi denuncia. Que tienen que atenderlas, unas con otras gravedades. Entonces, estoy hablando de un proceso penal que puede durar seis meses. Yo no lo voy a meter preso ahora, Gerardo. Entonces, yo pido la justicia social. No lo voten. Por favor, los que van a votar a la Libertad Avanza, no voten ni a Francisco Poltróni porque lo encubrió. Porque él lo tendría que haber sacado, esto lo sabe, desde el 25 de agosto. Las boletas se imprimieron los primeros días de octubre. Él tendría que haber subido la suplente, que es la señora Magdalena Barrios. No lo hizo. No ni siquiera se comunicaron conmigo. Esto a mí me sucedió. No importa que haya trabajado desde... Ellos arrancaron ahora en junio con la Libertad Avanza. Tampoco digan que están hace mucho. Entonces, bueno, creo que queda muy claro lo que te estoy diciendo. Tengo pruebas. Mientras más sigan hablando, yo más los voy a enmascarar como lo que vos haces, yo lo hago en mi casa. Porque estamos cansados de este tipo de personas. Sí. La verdad que el país está como está por toda esta clase de gente y este tipo, que es transversal. Están todos, lamentablemente. O sea, abarca todos los partidos. Y tenemos que... Tenemos que ayudar. Yo te digo la verdad, yo no coincido con vos ni con mi ley, en su propuesta política para el país. No estoy de acuerdo con la dolarización, no estoy de acuerdo con terminar con la justicia social, no estoy de acuerdo con... Con casi todo lo que él plantea, yo no estoy de acuerdo. Y es totalmente respetable. Lógico, lógico. Y podemos charlarlo. Y está invitado, Paltrón, y para cuando quiera venir. Es más, si quiere llamar ahora por teléfono y sale. Perfecto, me encantaría escucharlo. Está abierto el teléfono. Sí. Pero lo que sí, yo te invité a vos, no como una militante para venir a hablar, sino por el tema de mujer, de lo que te pasó. Y anoche, escuchando el debate, dije, a la pucha, pero si yo acabo de hablar con Leila, me dice una cosa y anoche escuché otra. No, bueno, en los audios, evidentemente, ella le dice también que no tiene ni sentido aclarar, pero sacan de contexto como decir, no vamos a dormir, que yo le he mandado un mensaje así, de esa manera, Gerardo. Tengo todos los mensajes, por favor, no me obliguen. Sí, obliguenme porque lo voy a hacer. Lo que vos hiciste es la única forma de sacar a estas personas. Lo voy a hacer. Te agradezco la nota. Si quiere venir alguno de ellos con vos aquí, estén invitados. Totalmente. ¿Te parece? Estoy totalmente capacitada. Bárbaro. Muchas gracias. Mi solidaridad y muchas gracias por la confianza. Gracias. Señoras y señores, hacemos una pausa y después de la pausa vamos a entrar, no te muevas de la pantalla, al 5 de octubre, tal vez como no lo viste. Vamos a ver.